Bueno, te comento que yo soy desarrolladora mobile, yo soy ingeniera de sistemas, tengo un poquito de experiencia, como desde el 2012, más o menos antes, y pues en las comunidades, Eduardo Medina pues ha sido un gran referente, y pues yo dije, pues si este hombre hace unas charlas tan buenas, seguramente tenerlo de mentor, debe ser todo un lujo. Entonces fue una de las principales motivaciones, adicionalmente me parece genial saber que en Latinoamérica en general se están haciendo propuestas para decirle a la gente, venga, esto en verdad es para todos, esto en verdad podemos crear una comunidad, y adicionalmente no tienes siempre que saber otro idioma, sería un plus, pero no es obligatorio, para que puedas liberar tu potencial, lo más interesante es conocer los principios, los conceptos, y pues como sentir esa confidencia que te da a ti, digamos una, digamos en este momento pues yo me di cuenta que digamos contar con varios compañeros de habla hispana, pues obviamente yo soy totalmente bilingüe, y pues tengo experiencia trabajando en empresas de carácter internacional, pero sí notaba que varios compañeros eran muy potentes, con una potencialidad impresionante, pero digamos se sentían como un poquito inseguros por la limitación del lenguaje, entonces yo dije, me parece genial, genial ver que Perú está haciendo esto, inclusive yo dije, no, voy a contactarlos, voy a decirles que ustedes de Colombia para saber, incluso me pareció como tan genial que tengo un amigo en Argentina, yo le dije, mira, es el momento ideal para que tú tomes este recurso y puedas sacarle el mejor provecho. Obviamente los resultados todos dependen de cada cual, pero me pareció interesante apoyar pues obviamente el emprendimiento, pues me parece que es novedoso, que es valioso, independiente de que de pronto por el nivel de experticia que yo ya tenía, de pronto no le saco el mismo provecho que una persona que de pronto tengo un poquito de nivel, un poquito más nuevo. Pero me pareció interesante explorar qué tenía Academia Móviles para las personas que se están adentrando desde su nivel básico hasta el experto, entonces yo dije, pues vamos a hacerlo. Hablé obviamente con Eduardo, Eduardo me dijo, no, mira, lo que nosotros hacemos, me pareció muy organizado el SILAUS, y no es lo mismo hacer un curso que tú veas a alguien hacer algo y si tienes una pregunta, quién sabe cuándo te respondan, esa interacción en tiempo real fue lo que me pareció un poco más interesante, porque es lo más parecido a algo presencial, y más encima que tú puedes tener una pregunta o no tenerla, y alguien más la tiene, y en ese momento, como esa alineación entre la duda y el contenido es lo que me hizo decir, oye, esto es chévere, porque no tengo que ir hasta Perú. Ya tengo amigos en Perú, y tengo conocimiento desde casa, entonces me pareció súper chévere. Buenísimo. Dime, ¿qué curso fue lo que llevaste con nosotros? ¿O estás llevando? No, yo terminé con ustedes la línea de programación mobile con Kotlin, del básico al avanzado, básicamente son dos veces. ¿Y qué te pareció? Me pareció muy interesante, obviamente yo venía de haber hecho el curso de Architect Coders de Antonio Leiva, que son obviamente niveles muy diferentes, ¿sí? Pero me parece una muy buena postura, sobre todo por la parte práctica, efectivamente son muchos temas que se cubren, el tiempo es muy corto, sí me parecería interesante de pronto, si no molesta, hacer la recomendación de que se hicieran algunas evaluaciones de nivel tanto a la entrada como a la salida, para que, más que el hecho de que tú hagas el submit de un repo, es el hecho de que, bueno, ahora sí, miremos qué tanto, qué tanta diferencia hay, porque si de pronto entraste como A y saliste como A, dijiste, te divertiste, pero en verdad le estoy generando valor a este perfil inicial, en verdad necesitaba todos los módulos, ese tipo de cosas. ¿Me va a entender? ¿Recomendarías la academia y, bueno, cuáles serían tus últimas impresiones para terminar? Bueno, en efecto, no solamente la recomendaría, sino que la estoy recomendando, yo parezco que trabajara con ustedes, la verdad es que quedé fascinada, los dos mentores me parecieron geniales, sí hay que estandarizar un poquitito temas de contenido, alcance, pero me parece que es algo que se hace casi que sobre la marcha, o sea, no es como un robot repitiéndote de la clase que te sabes, o sea, cada día, yo estoy segura que si yo veo la clase de otro curso, o sea, es totalmente diferente porque la dinámica es muy artesanal, muy propia de cada clase, porque es en vivo, son experiencias, niveles diferentes en ese salón de clase virtual, entonces, en efecto, la recomendaría totalmente y, pues, que me parecería súper interesante que de pronto academia, si tiene tiempo, genere su clase en un dashboard, que permita que la gente, así, no tenga el link de su, con sus credenciales, pueda seguir conectada a la academia móvil, me explico, digas, por ejemplo, yo que sé con tener el link de la clase, si pierdo esa dinámica, pierdo el contacto con los compañeros, sí, entonces, si de pronto esa clase te pudiera subir el video, poder colocar como hitos dentro del video para referenciar, yo sé que eso es un trabajo de más, pero puede ser interesante un nice to have en adelante, en donde, digamos, cierta cosa, tuvo un momento crítico de preguntas y así como se hace en el audio, poderla referenciar un poquito, de pronto no se actualicen ahí mismo en el momento de la clase, pero digamos, por ejemplo, si yo voy a revisar en dos meses, de pronto la clase que yo tomé, yo dije, yo me acuerdo que hoy me mostré el tema, y digo, ay, tan chévere, me tienen ahí una referencia, me parecería chévere, o sea, yo sé que no tiene nada que ver con lo que me estás preguntando, pero me parecería como que generaría mucho más valor, porque se convertiría en un material de referencia y consulta. Sí, me parece genial, muy buena idea. Vale, y pues, como tal, sí, recomendadísima la experiencia, no solamente por el conocimiento, sino por todo el plus de esta community que se desarrolla. Un abrazo desde Colombia, pues obviamente ustedes dirán, ¿y en qué momento nos volvimos tan internacionales? Es la magia de la virtualidad. Entonces, quiero desearles mucho éxito, ¿sí? Y pues, ¿no? Con toda. Y pues, obviamente todo el material que tengan, chévere que lo sigan, pues, compartiendo como ciertos eventos que hacen en la comunidad, no dejen de hacerlo. Esa atracción que ustedes generan con esa fuerza al irrumpir en ese espacio y compartir más cosas con las personas curiosas o los expertos. Y esa integración es lo que va a hacer que ustedes tengan un valor diferencial muy, muy dominante en el mercado, por así decirlo. ¡Gracias!